¿Qué hay amigos de Carpi Mania? El día de hoy amigos vamos a restaurar un mueble de baño espero les guste este video, va a estar muy bueno Bueno amigos pues este es el mueblecito de baño que vamos a estar modificando el día de hoy está un poco mojado el taller porque ha estado lloviendo y por cierto estamos grabando ahorita con el con el nuevo aditamiento que tenemos que es un estabilizador de imagen esperemos que nos salga muy bien y pues bueno este mueble yo lo tengo, ya lo teníamos ahí en el baño pero ya está muy viejito entonces lo que vamos a hacer es quitarle toda esa parte de ahí lo que es el cajón de la parte de abajo y en la parte de adentro vamos a quitarle lo que es este todo eso feo que se ve ahí miren que vamos a hacer que vamos a quitar estas bisagras que ya no se utilizan ahorita vamos a meter bisagras de las que son bisagras que van en la parte de adentro vamos a cambiar la la jaladera esa porque vamos a eliminar esta parte porque pues ya no queremos que en la parte de atrás en la parte de abajo se metan bichitos y este se junte ahí el polvo que vamos a hacer es echarle esa parte y dejarlo este pues este volado aparte pues el color vamos a cambiar el color si se dan cuenta está bastante bastante este dañado al final van a ver cómo va a quedar y este pues si ahí la llevamos amigos espero que les guste este video yo creo que mucha gente tiene en su casa este pues mueblecitos que pueden arreglar así y vamos a vámonos a lo que sí lo primerito que vamos a hacer amigos es este retirar de estas puertas vamos a quitar la puerta y vamos a pulir toda esta zona que se ve aquí este medio fea todo esto todo esto se va a pulir vamos a empapelar este ya está pegado lamentablemente no podemos quitarlo ya está empapelado pero pues se dan cuenta que tiene bastante detalle entonces hoy vamos a pulirlo y vamos a dejarlo bien materiales que ocupamos amigos en este caso para este voy a utilizar este pasta de carro pasta de carro sellador y el color que al final les va a gustar bastante estos colores están en tendencia en este caso amigos el que voy a cortar es ese pedazo de ahí entonces hay que ver cuál es nuestro lado que nos puede servir como base como tenemos aquí arriba esta base pues no podemos empezar el corte desde esta parte sino pues va a quedar hueco entonces lo que vamos a hacer es poner una escuadra aquí en la parte de arriba y vamos a marcarlo de tal forma que esta parte aquí abajo pues coincida con la de la escuadra de arriba para poder hacer un corte limpio y coincida este con este ¿sale? en este caso vamos a utilizar una sierra para poder este cortar y llegar lo más que podamos a la parte de abajo de la escuadra de la escuadra bueno pues cortados amigos ya quedó así en este caso vamos a cambiarle esta pieza de aquí que es este vamos a poner de melamina blanca la parte interna este vamos a tapar estos aullitos que tenemos y vamos a tapar una pasta yo lo voy a hacer con pasta de auto para que seque más rápido porque pues estamos en época de lluvias amigos hay mucha humedad en el ambiente y por lo regular el resanador no es recomendable aplicarlo con humedad porque tarda mucho en secarse vamos a poner pegamento amigos y después vamos a poner el pedacito que cortamos en este caso es un pedazo de melamina está un poco sucio pero igual ya se puede limpiar la parte de unas prensas rápidas vamos a dejarlo prensado un rato para que esto vaya secando en este lado que no tenemos necesidad vamos a meterlo también a otro de este lado continuación vamos a pulir todo esto amigos esto de aquí no lo vamos a pulir porque está liso pero pulimos todo esto vamos a hacer los fios para las bisagras bidimensionales y En este caso, amigos, este utilicé una pasta que es pasta de auto va catalizada no necesariamente tiene que ser de esta marca pero este utilizamos pasta de auto y la aplicamos en esta parte donde está dañado entonces ahorita que sé que vamos a pulirlo para que quede más uniforme todos los poros que quedaban ahí este del baño feo pues ya y además este tapamos también los suyos de las bisagras para que vaya si se dan cuenta amigos ya lo empapelamos para poderlo cubrir y que no se pinte en otras partes que no queremos en esta ocasión pues vamos a meterle un poco de sellador para sellar todo lo que es este pues lo que se hizo feo y vamos a darle sellador ¿Qué tal amigos? Pues ya es otro día porque el día de ayer empezó a llover y ya no pude terminarlo pero pues así más o menos va quedando amigos, en un ratito más vamos a ponerle lo que son las jaladeras y las bisagras al final amigos queda así el mueble, si se dan cuenta ya también se le cambió toda la parte de abajo este se toca por fuera, ya nos faltaría limpiar la parte de arriba e instalarlo, quedó muy bonito si se dan cuenta este cambió bastante, voy a estar remodelando ahorita el baño ahí le subo avance ya cuando queda final y como queda ya pues todo listo ya con la decoración que va a llevar si les gustó el vídeo suscríbanse ya saben ponganle like y denme un comentario ahí y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones ¡Gracias!